Aplausos Imagínese usted si hubiese habido Dos que fueran dignos Empezaría a discutir Yo soy más digno que tú Pero dice la palabra que Solo uno es digno Uno En toda la historia De la historia del mundo Solo uno es digno Y ese uno Lo vas a ver de frente un día Y cuando lo veas No va a estar Tu esposo Tu suegro Tus hijos Tu vecina No va a haber nadie Romanos 2.16 dice El día que Dios ha preparado En los cuales juzgará Los secretos De los corazones De los hombres A través de aquel Que a él Ha escogido Medita En eso Que tienes una cita Con Jesucristo Una cita ¿Dónde está tu hijo? Para tu momentito papá Daniel Para tu Quítate tu momentito Hoy Antes que se me olvide Queremos enviar un saludo A De Neisa En Bélgica Una joven que se está conectando Con nosotros Hoy por primera vez Genesi ¿Verdad? Desde Italia Y un varón De nombre Javier Que se está conectando Con nosotros No es por casualidad Mira Aquel adolescente Que está allá atrás Hijo de 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 hermana María Y Alberto y mira a este adolescente que está aquí y yo meditaba en esto esta semana después del servicio hoy ellos dos van a ser notizados y aquí hay un certificado para cada uno y no le hablo por esto pero usted se puede imaginar a dos seres humanos más diferentes que a Guillermo y a Daniel por cierto Daniel Andy y yo tuvimos el privilegio este viernes en la noche en mi oficina empezó una fiesta yo sé que el mundo estaba celebrando Halloween y se estaba disfrazando de lo que no somos nosotros no estamos disfrazados estamos vestidos de Jesucristo y en el cielo empezó una fiesta porque Daniel este Daniel vino a Jesucristo me decía yo aquí al compadre Andy ex Mariano que lindo que la sangre de Cristo hace lo que éramos lo convierte en un ex 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 a través de la cruz de lo que Jesucristo ha hecho en la cruz de la Baja amén vamos a hacer una alabanza cuál era la alabanza la penúltima de la que hicieron ustedes antes de que cantaran Saúl y Claudia la de nuestro tercer libro cuál esa misma esa misma esa misma mira que dirección tenemos hay millones de personas en el mundo que son paralíticas y nosotros nos ponemos para allá vamos a hacer la puerta de ti te alabamos Señor te alabamos Jesús Cristo y Rey te alabamos Señor te alabamos por Jesús Cristo es Rey y eres grande y eres fuerte poderoso y en alción ante mi Señor todo es nada todo es nada y fuerte y fuerte y eres grande y eres fuerte y fuerte poderoso y en alción oك a lo que se nos da y es muerte y eres fuerte y eres fuerte y eres threatened y eres fuerte y eres kadar Te alabamos Señor, te adoramos Jesús, Cristo es Rey, eres grande, eres fuerte, poderoso, llenas todo, ante mi Señor, todo es nada, Cristo es Rey, eres grande, eres fuerte, poderoso, llenas todo, ante mi Señor, todo es nada, Cristo es Rey, Cristo es Rey.